Siete refuerzos, uno de ellos es Santiago Bergini. Vamos a escuchar lo que dice. Por poder haber firmado y después por el recibimiento que tuve con el grupo, la verdad que me he encontrado con un grupo muy humilde, muy sano y bueno, eso me llena de alegría. Futbolísticamente, ¿con qué te encontraste? Con un grupo muy competitivo que entrena muy fuerte, con mucha intensidad y también hay mucha jerarquía, así que eso también genera ilusión. ¿Qué te pidió Pizzi y estuviste hablando con él? ¿Y qué genera para vos volver a un equipo grande? Bueno, es un gran desafío. Llevar esta camiseta puesta representa mucha exigencia, así que esperemos poder estar a la altura de esta camiseta. ¿Y qué tenés tu cual era el entrenador? No tuvimos la posibilidad de hablar demasiado. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad de hacerlo. ¿Es una especie de revancha? ¿Lo ves así en tu carrera? Como decir, bueno, acá sí, quiero afianzarme, quiero estar, quiero lucirme. Sí, lo último que decir, sí, quiero estar, quiero afianzarme, pero no lo tomo como una revancha. Es un nuevo desafío y bueno, tengo que prepararme para eso. Santiago, ayer Tinelli dijo que eran candidatos a ganar la Copa. ¿Cómo lo ven ustedes de adentro? Bueno, vos recién llegado. Yo entiendo que por la historia y por la grandeza del club, estamos obligados a luchar en cada frente. Así que tenemos que ser conscientes de eso, pero trabajando siempre con mucha humildad. Santiago, ¿por qué elegiste San Lorenzo para volver a país? Porque por todo lo que representa. Creo que es un club grande, que está en competencias importantes. Había un interés, tanto del cuerpo técnico como la dirigencia, coincidía con mi interés. Y creo que por eso pudo agilizarse todo y que todo se haga rápido. Gracias.